No voy en tren, voy en avión No veo televisión ni las revistas No veo ya nada que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Cuando era niño nunca fui muy listo Tocaba el piano como un animal Yo sé que algunos piensan que soy mixto Pero yo tengo personalidad Yo soy de la Cruz del Sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Yo soy de la Cruz del Sur Aquí en Everywhere Cruzando la calle busco un lugar que me salve la noche, que me ayude a olvidar Trato de perderme un rato por ahí Pero cuando me acuerdo quiero que estés aquí No sé por qué deje partir Y ahora estoy esperando, esperando por ti No sé por qué de ti No sé por qué deje partir Y ahora estoy esperando por ti Y ahora estoy esperando, esperando por ti Yo soy de la Cruz del Sur Y ahora estoy esperando por ti 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 Desaparecer, desaparecer Esta vez, esta vez y me ciega el sol Al costado del camino Hay palmeras, hay un bar Hay sombra, hay algo más En el Caribe Sur Soñando en el Caribe Sur En el Caribe Sur Con voz en el Caribe Sur Las horas pasan de más Hoy no puedo despegar Si refresca por la noche Alguien me va a acompañar En el Caribe Sur Soñando en el Caribe Sur En el Caribe Sur Con voz en el Caribe Sur Somos cómplices los dos Al menos sé que yo por ti amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Con un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero este ruido blanco Es un delirio de condenado Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos Siempre seremos Los dos Los dos Cada vez que toco un poco fondo Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero Otra ilusión que llega Cada corazón merece Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola En medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Cada sensación o sentir vulgar Una sola cosa Un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola En medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en mi corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce condena Cada vez que toco un poco fondo Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero Otra ilusión que llega Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola